Lógicamente la ley la acompaña al Partido Popular en todo, porque la ley es muy clara. La señora Begoña Gómez no sólo recibía prebendas, la patrocinaban, la patrocinaron su cátedra, sino otros eventos del Africa Center. Se reunió con el CEO en medio del rescate y a pesar de esto, el señor Sánchez tomó la decisión de hacer, de estar en el Consejo de Ministros y de hacer un rescate en trozos para que Europa no pueda controlarlo. Todo parece que la señora, presuntamente la señora Begoña Gómez, podría estar también haciendo tráfico de influencias, ¿no? Porque esto huele a eso. Bueno, yo lo que sí le puedo decir, porque yo no me gusta hablar en estos temas de datos que no conozco, es que esto también es un eslabón de una cadena. Es decir, la vinculación del gobierno de Pedro Sánchez con Venezuela viene de muy lejos. Empezó con el rescate de una compañía aérea que se llama Plus Ultra, que tenía un solo avión, que tenía pérdidas acumuladas, estoy hablando de memoria, de 31 millones de dólares, que solicitó préstamos de distintos bancos e incluso del Instituto de Crédito Oficial que le fueron denegadas porque a juicio de las entidades financieras a las que se le pidió el préstamo no tenían solvencia y terminó con el rescate de Europa. Y en medio tenemos el episodio, el llamado del CIA, es decir, la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, del C. Rodríguez, tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen por sanción de la Unión Europea, aterriza en Barajas, allí la reciben Ábalos, a la razón ministro de Transportes de Fomento, ya no acuerdo cuál era el nombre oficial, Coldo, que aparece en todas estas salsas y un comisionista cuyo nombre no recuerdo. Aldama. Aldama, bueno. De ahí parece que se descargan unas maletas que no pasan ningún control, ni control de aduanas, ni control de seguridad, etcétera, que nadie sabe qué contenían, aunque las informaciones que ustedes han ido transmitiendo es que tenían dinero. Puro y simple. ¿Por qué venía ese dinero aquí? Pues no se sabe. Hay quien sostiene y que sostiene. Hay que ver con la dificultad o la imposibilidad absoluta de las empresas extranjeras de repatriar beneficios o capital. Tenían enormes cantidades de dinero de allí que había que sacar. No había manera de hacerlo. Estaba prohibido. Y apuntan a que eso podría, en esas maletas podría estar ese dinero. La conexión con lo que pasa luego con Europa, con el préstamo de 435 millones, pues no lo sé. Pero digamos que no es un incidente aislado lo que estamos hablando. Hay una conexión financiera importante que se remonta ya por lo menos a 2019.